¡Hola amigos! ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué les parece para el día de hoy un pastel de manzana en mi estilo? Un pastel muy sabroso que espero que a ustedes también les guste. Así que vamos a empezar la receta como siempre con todo el cariño se la voy a dar despacio para que no les falte ningún paso de la misma. Vamos a empezar con la pasta. Aquí necesito que vean un detalle porque la pasta la hacemos cuando está en boronas, de ahí vamos a apartar una taza de esas boronas porque la cobertura entonces vamos a empezar así vean. Voy a poner en el tazón de la batidora dos tazas de harina. Ustedes también lo pueden hacer a mano si quisieran, ¿verdad? Con un estribo. Y voy a poner barro y media de mantequilla, o sea 175 gramos. La mantequilla está cortada en trocitos y fría. Y por acá pongo un cuarto de taza de azúcar. Vamos a batir estos tres ingredientes hasta formar boronas. Cuando tenemos las boronas entonces vamos a apartar la taza de boronas acá mismo que es la cobertura y lo que nos queda en la batidora le vamos a agregar agua de hielo para hacer la pasta. Así que batimos. Ven que ya van formando boronas. Vamos a esperar que estén más finitas. Y esto es lo que va a hacer la parte crujiente en la superficie. Ahora suspendemos el batido. Apartamos la taza de boronas una taza. Y esto es lo que vamos a dejar para la cobertura, como les decía. Lo ponemos por acá. Ahora continuamos batiendo. Acá tengo agua que le puse un cubito de hielo para que esté bien, bien fría. Vamos a poner primero una cucharada de agua. La segunda cucharada de agua. Y batimos hasta juntar. Son dos cucharadas de agua bien helada, ¿verdad? Bien, ahora sí juntó. Entonces vean qué fácil. Hicimos la pasta, que nos sirve como base y la cobertura de una vez. Por eso yo siempre les cuento, nuestras recetas son sin complicaciones. Aquí está la pasta perfecta. Véanla. La humedad, todo está de lo mejor. Ahora la vamos a extender de una vez. Puede ser en el país donde vamos a hacer el pastel o bien sobre un círculo y luego la pasamos. Un círculo, perdón, de papel encerado y luego la pasamos al platón. Eso lo vamos a hacer después de la pizca de motivación. ¿Está bien? Alejarte de la gente que trata de empequeñecer tus ambiciones. La gente pequeña siempre hace eso, pero la gente realmente grande te hace sentir que vos también podés ser grande. Bueno, les cuento que este pastel lo voy a hacer en este Pyrex de 25 centímetros, que es el Pyrex de pastel, ¿verdad? Que lo compramos en Tips. Yo lo que hacemos para extender la pasta más fácil es cortar un redondel aproximadamente de 30 centímetros para tomar en cuenta los bordes, ¿verdad? Aquí yo lo pinté en el papel encerado, papel Parson, que es el que tengo acá. Hice con un molde de 30 centímetros y es el redondel para calcularlo. Ustedes lo pueden hacer también al cálculo, ¿verdad? Voy a cortarlo por acá. Podemos también extender la pasta si quisieran sobre el mismo pastel, pero en este yo prefiero hacerlo así para que quede más delgadita y nos quede mejor. Hay unas pastas que se pueden extender fácilmente, otras no tanto. Esta es una de esas que prefiero hacerlas así. En el círculo, de una vez para calcular, aquí tengo harina extra. Vamos a enharinar un poquito el círculo, sin abusos. Ponemos acá la pasta, que está riquísima. Entonces ahora con nuestro bolillo, enharinado también, la extendemos. Y ven que fácil, porque ya no tenemos que estar midiendo, sabemos que es a cubrir el papel. Bueno, ahora vean, como ya la pasta la extendimos, tomamos el papel encerado por abajo y pasamos al Pyrex. Ahora eliminamos el papel parchment o papel encerado. Recuerden que por eso habíamos enharinado, para que no se nos pegue, aunque se puede extender bien. Se vean, lo que vamos a hacer ahora, es rizar las orillas y pulsar la pasta aquí en el fondo. Ahora vean que el borde queda muy bonito, así como en forma irregular, pero si ustedes quieren, pueden hacer el repulgue, ¿verdad? o la orillita que prefieran. Vamos a preparar las manzanas, eso lo hacemos después de la pausa. Amigos, les quiero contar que visité Mr. Pan Merallo y me encantó. La comida, el lugar, la atención, bueno, es un lugarcito precioso. Está situado exactamente en Lourdes de Montes de Oca. Ahí podrán encontrar productos tradicionales como los arreglados, las nuevas sopas servidas en pan bola, que es una delicia, y una gran variedad en queques de fiesta. También pueden llamarlos al 40 82 87 27. Los invito a que los visiten. Buenas, ¿cómo están? Aquí estamos con nuestro nuevo proyecto de empanadas Tío Carlos. Vieran cómo les ha gustado a las personas que ya nos han pedido, porque la verdad es que quedan muy crujientes y muy sabrosas. Aquí tenemos dos tipos, las grandes y aquí están las pequeñitas de boca, las empanaditas. Estas son de harina de maíz, estas son para freír. Pero también tenemos estas otras pequeñitas que son de harina de trigo, estas son para hornear. Y hay de varios rellenos. Me pueden llamar al 8356 5454 o visitar Empanadas Tío Carlos en Facebook y ahí podrán ver qué rellenos les ofrecemos. Y hacer los pedidos y se los llevamos a la casa. Se los recomiendo. Vieran que están muy ricas, aquí les esperamos su pedido. ¿Ya probaron la sal sol marina? Pues quiero contarles que es un cristal fino, que le permitirá estar a la altura de las tendencias gastronómicas. Aplicando técnicas para saborizar y adobar de una manera práctica y exquisita cada uno de sus platillos. Su cristal fino y de color blanco arenoso le dan esa diferenciación que solo se percibe a través de una sal no refinada. Y recuerden que lo consiguen con sal, sol, marina, cristal fino. Bueno, ahora vamos con el relleno. Recuerden que la pasta la tenemos en el horno. Para el relleno son solo cuatro ingredientes. Vean que fácil. Voy a mezclar en esta ollita una taza de azúcar con nuestra fécula de maíz, maicena, que serían dos cucharadas. Aquí está la medida de una vez. Una y dos. Mezclamos el azúcar con la maicena. Ahora tengo también canela. Le voy a poner dos cucharaditas de canela en polvo. Mezclamos. Y entonces aquí voy a poner seis manzanas. Que las tenemos peladas y picadas en cuadritos. Hay pasteles de manzana en gajos. Pero como este es a mi estilo, a mí me gusta hacerlo en cuadritos. Porque entonces la tajada es más fácil partirla. Pero si lo quieren hacer en cuadritos, en gajos, también lo hacen en gajos. Mezclamos entonces con el azúcar, la maicena y con la canela. Y vamos a bajar el calor. Porque necesitamos que la manzana poco a poco vaya soltando su líquido. Y se va a formar como una mielcita, deliciosa. Luego recuerden que tenemos la taza de boronas. Que la vamos a mezclar con dos ingredientes más. Que ahorita lo verán. Eso lo ponemos encima. Ya van a ver paso a paso. Vamos a dejar que se vaya cocinando. Y soltando la mielcita. Para eso tenemos la maicena, para que no se espese también. Porque cuando el azúcar se derrita, la manzana se cocine, suelta ese líquido. Voy a bajar entonces aquí al mínimo. Y vamos a dejar que poco a poco se vaya cocinando. Ahora vean lo que vamos a hacer. Con la pasta cruda, ¿verdad? La teníamos en refrigeración mientras hacemos el relleno. Ven como queda como melosito el relleno. Porque la maicena nos va a ayudar a espesar. Y así es importante porque si nos queda con mucha... Con mucho líquido, entonces no nos va a tostar mucho la pasta, ¿verdad? Ponemos acá. Sobre la pasta. Ya tengo el horno bien precalentado a 350 grados. En nuestro horno Black Mastecker. Entonces ahora, extendemos. Y vamos a rociar encima las boronas. Pero las boronas, como les dije, les vamos a agregar un poquito más de azúcar. Y si quieren, un poquito de canela. Aunque canelas ya tienen bastante las manzanas. Entonces tan solo un poquito más de azúcar, prefiero. Recuerden, aquí tenemos la taza de boronas que reservamos de la pasta. La ponemos por acá. Le voy a agregar entonces dos cucharadas. Más de azúcar. No le pongo más canela porque recuerden que las manzanas ya tienen dos cucharaditas. Si quieren, les gusta mucho la canela. Entonces aquí pueden poner un poquito más. O podemos poner, si quieren, un cuarto cucharadita nada más para darle un poquito de color. Pero no abusar de la canela que es muy sabrosa. Pero cuando abusamos no está bien, ¿verdad? Bien, esto lo vamos a distribuir sobre la manzana. Lo hacemos al regresar. Amigos, quiero recomendarles frutas y vegetales express CR. Vean qué delicia. Todas las semanas llegan hasta mi casa las frutas y vegetales más frescas y más sabrosas. Muy fácil, llamando al 8502-8627 o bien hago mi pedido por su página Facebook o su sitio web. Ahí lo están viendo. Ustedes llegan ahí y van a tener el precio de cada fruta, de cada vegetal, de cada verdura que necesiten. Y pueden pagar de diferentes formas. Visiten la página y van a ver qué fácil que es. Recuerden, frutas y vegetales express CR. Yo siempre desde nuestra página de Facebook les estoy dando el link para que lleguen directo. Recuerden que comer frutas y vegetales es pura vida. ¿Verdad que a todos nos gusta que nos consientan? Bueno, les cuento que ahora Consentidas Costa Rica es una página de Facebook donde podemos encontrar todas las bellezas que nos imaginemos. Como carteras, que les ofrece mi cartera. Precioso color, ¿verdad? Y ustedes se pueden imaginar escoger el tono labial entre todos estos que trae esta caja. O esta otra. Tan solo buscando la página Consentidas Costa Rica lo puedo ordenar y se lo llevan a su casa mañana mismo. Así que los invito a visitar esa página y me cuentan. Muy bien. Continuamos con nuestro pastel de manzana. Entonces, ya la manzana la distribuimos. Entonces, ahora vamos a rociarles las boronas. Recuerden que las boronas las habíamos apartado de la pasta y les pusimos dos cucharadas más de azúcar para que quede todavía más crujiente. Le pusimos tan solo un cuarto cucharadita de canela. Y ahora sí, el horno a 350 grados. Vamos a llevarlo. Voy a ponerlo con una cuchara porque es más rápido. Vamos a poner en nuestro horno Black Mast Decker. Esperemos que pasen los minutos para que lo vean cómo sale. Bueno, y vean cómo sale nuestro pastel de manzana del horno. Delicioso, ¿verdad? Y recuerden que estamos usando el horno Black Mast Decker. Este es el horno que es profundo. El modelo CTO 650. Si usted lo quiere adquirir, puede llamar a nuestra oficina 22 25 40 50 y se lo llevamos hasta su casa. Vamos a una pausa y ya venimos con muchísimo más. Nos falta el repaso de la receta. Amigos, les quiero contar que visité Mr. Pan Merallo y me encantó. La comida, el lugar, la atención. Bueno, es un lugarcito precioso. Está situado exactamente en Lourdes de Montes de Oca. Ahí podrán encontrar productos tradicionales como los arreglados, las nuevas sopas servidas en pan bola, que es una delicia, y una gran variedad en queques de fiesta. También pueden llamarlos al 40 82 87 27. Los invito a que los visiten. Cuando diga sal, diga sol. Y hoy les quiero mostrar la gran familia de sal-sol. Tenemos la sal light reducida en sodio. La sal-sol marina, la sal-sol dorada, la sal-sol gourmet parrillera, y la sal-sol condimentada. Así que cuando vaya al supermercado, fíjese muy bien que sea sal-sol, porque cuando diga sal, diga sol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y ahora les parece si entonces hacemos el repaso de la receta. Para nuestro pastel de manzana, lo primero que hicimos fue la pasta. Pusimos en el tazón de la batidora dos tazas de harina con barra y media, o sea, 175 gramos de mantequilla fría. Pusimos un cuarto de taza de azúcar. Batimos y al tener boronas, como lo están observando ustedes, apartamos de esas boronas una taza, que va a ser para la cobertura, ¿verdad? A lo que quedó en la batidora le agregué dos cucharadas de agua fría y batimos hasta juntar. Ahí lo tenemos. Entonces, cortamos un redondel de papel encerado o papel parchment de 30 centímetros para extender esa pasta en un círculo. Este círculo lo pasamos a un paire de pastel de 25 centímetros de diámetro, más o menos, ¿verdad? Lo punzamos con un tenedor y guisamos las orillas. Eso lo llevamos a refrigeración mientras hacemos el relleno. Para el relleno de manzana, pusimos en una olla una taza de azúcar con dos cucharadas de fécula de maíz, maicena. Mezclamos, agregamos dos cucharaditas de canela. Eso lo mezclamos, luego pusimos las seis manzanas, que como les dije que estaban peladas, eliminamos el centro y las picamos en cuadritos. Eso lo cocinamos hasta que se formó como una mielcita. Lo importante es que la manzana suelte todo el líquido poco a poco, para eso la maicena se está espesando, ¿verdad? Ahora, apartamos, entonces este relleno lo vertemos sobre la pasta cruda, para luego poner la cobertura. Para la cobertura, mezclamos la taza de las boronas que teníamos reservadas, le agregamos dos cucharadas de azúcar y un cuarto de cucharadita de canela. Y eso lo presionamos con un tenedor hasta tener los boronas y lo pusimos sobre el relleno de manzana. Y ahora lo tenemos al horno bien caliente a 350 grados. Muy bien, ese es el repaso de nuestra receta que siempre les gusta y yo con muchísimo gusto se los doy. Vamos a una pausa y ya venimos con muchísimo más. Buenas amigos de Brayu TV, hoy les traigo el video con los 14 símbolos patrios de Costa Rica. Vamos ahí. Número 14. Teatro Nacional. Construido a finales del siglo XIX, se le considera uno de los inmuebles más importantes de la historia nacional y principal joya arquitectónica de la ciudad de San José. Número 13. Los Crestones del Parque Nacional Chiripó. Los cerros Los Crestones están ubicados en la cordillera de Talamanca, una de las más largas del país, con 190 kilómetros de longitud, propiamente en el Parque Nacional Chiripó, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los Crestones se ubican a 3.720 metros sobre la altura del mar. Número 12. La Antorcha de la Independencia. Fue declarada como símbolo patrio como representación del ideal de libertad e independencia que une a Costa Rica con sus países hermanos de Centroamérica. También es símbolo de libertad, representado por la antorcha del héroe nacional Juan Santamaría. Número 11. La Marimba. La Marimba se considera originaria de África, traída a América por los esclavos negros durante la conquista de América. No obstante, entre los indígenas centroamericanos también existían instrumentos similares. Número 10. El Venado Cola Blanca. Su color es café y en la parte inferior es blanco. Su nombre proviene de su corta cola blanca. En Costa Rica es difícil verlo, pues es una especie en peligro de extinción. Número 9. El Manatí. Los manatíes pueden alcanzar una longitud de 3 metros y pesar casi una tonelada, conocidos vulgarmente como manatíes o vacas marinas. Número 8. Las Esferas Precolombina. Las Esferas de Piedra de Costa Rica son un conjunto de alrededor 500 petroesferas de gavro y otros minerales que se han hallado en todo el país. Se les considera únicas en el mundo por su abundancia, tamaño, perfección geométrica y formaciones organizadas. Símbolos de rango, marcadores territoriales, jardines astronómicos, ayudas de memoria. Sin faltar las teorías esotéricas, sobrenaturales y atribución a extraterrestres. Número 7. La Carreta Típica. Se le considera que representa la cultura de la paz y el trabajo del costarricense, la humildad, la paciencia, el sacrificio y la constancia en el afán por alcanzar los objetivos trazados. Número 6. El Yigüiro. Su canto potente y melodioso que acompaña la entrada a la época lluviosa. Número 5. El Árbol de Guanacaste. Fue escogido como homenaje a los guanacastecos por su anexión del partido de Nicoya al país en 1824. Llega a medir 15 metros de alto y el diámetro de su tronco puede ser de hasta 4 metros. Número 4. La Guaria Morada. Crece casi en todo el territorio nacional. Su estado de floración en el país ocurre entre febrero y abril. Es una flor epífita de ciertos árboles. Número 3. El Himno Nacional. Número 2. El Escudo Nacional. Consiste en un marco dorado que representa el grano de oro, el café. Dentro del marco hay tres volcanes humeantes y un extenso valle verde claro entre dos océanos. Número 1. La Bandera Nacional. Sus colores representan el azul, el cielo que cubre Costa Rica y los ideales de forjar una nación democrática. El blanco representa la pureza, la bondad y la paz. El rojo, la sangre derramada por los costarricenses en la lucha hacia la libertad, el trabajo y la labor cotidiana. Bueno amigos de Marayo TV, esto fue el video con los símbolos patrios de Costa Rica. Ahora suscríbete a nuestro canal y nos vemos hasta la próxima. Pura vida. ¿Verdad que a todos nos gusta que nos consientan? Bueno, les cuento que ahora Consentidas Costa Rica es una página de Facebook donde podemos encontrar todas las bellezas que nos imaginemos. Como carteras, ¿qué les parece mi cartera? Precioso color, ¿verdad? Y ustedes se pueden imaginar escoger el tono labial entre todos estos que trae esta caja o esta otra. Tan solo buscando la página Consentidas Costa Rica, lo puedo ordenar y se lo llevan a su casa mañana mismo. Así que los invito a visitar esa página y me cuentan. Amigos, quiero recomendarles frutas y vegetales Express CR. ¿Vean qué delicia? Todas las semanas llegan hasta mi casa las frutas y vegetales más frescas y más sabrosas. Muy fácil, llamando al 8502-8627 o bien hago mi pedido por su página Facebook o su sitio web. Ahí los están bien. Ustedes llegan ahí y van a tener el precio de cada fruta, de cada vegetal, de cada verdura que necesiten y pueden pagar de diferentes formas. Visiten la página y van a ver qué fácil que es. Recuerden, frutas y vegetales Express CR. Yo siempre desde nuestra página Facebook les estoy dando el link para que lleguen directo. Recuerden que comer frutas y vegetales es pura vida. Recuerden que comer frutas y vegetales es pura vida. Recuerden que comer frutas y vegetales es pura vida. Recuerden que患EMR y vegetales de la locura. La comida, el lugar, la atención, bueno, es un lugarcito precioso. Está situado exactamente en Lourdes de Montes de Oca. Ahí podrán encontrar productos tradicionales como los arreglados, las nuevas sopas servidas en pan bola, que es una delicia, y una gran variedad en queques de fiesta. También pueden llamarlos al 40 82 87 27. Los invito a que los visiten. Bueno, ahora, si les parece, también revisemos la lista de ingredientes. Para nuestro pastel de manzana ambient estilo necesitamos, para la pasta, dos tazas de harina, 175 gramos de mantequilla fría, un cuarto de taza de azúcar y dos cucharadas de agua fría. Luego, para el relleno de manzana sería una taza de azúcar, dos cucharadas de fécula de maíz maicena, dos cucharaditas de canela en polvo y seis manzanas. Luego, para las boronas serían las boronas reservadas, dos cucharadas de azúcar extra y un cuarto cucharadita de canela. Importantísimo el tiempo de horneo, que no se los he dicho. Vamos a hornear primero por 45 minutos, ya el horno precalentado a 350 grados. Luego de transcurridos estos 45 minutos, vamos a poner unos tres minutos en broil, o sea, calor solo arriba, o hasta que ustedes lo vean doradito. Bueno, amigos, nuestro pastel de manzana, ustedes lo pueden servir con helados, como tradicionalmente se sirve el pastel de manzana, con una bola de helado les queda delicioso. Así que, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Que Dios los colme bendiciones, se cuidan muchísimo, se portan muy bien. Y ahí los dejo con el pastel de manzana. ¡Suscríbete al canal!